Ahora juega Super Astro en tu celular a través de la aplicación Vaga Todo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al sorteo 1736. Estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy, sábado 8 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juega en las baloteras con su autorización. Encuentre su Paga Todo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Con resultado 1195. 1195 es el número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su Chance Legal y Jueguelo en Paga Todo para Todos. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com Gracias por ver este video y mucha suerte.